Estamos de regreso en la Mesa Caliente sin Censura y empezamos este segmento con imágenes que usted está esperando ver sobre la llegada de Shakira y sus hijos, o más bien la partida de lo que fue su casa por muchísimos años, Barcelona. Acérquese a la tele porque a continuación les tenemos un reportaje que muestra paso a paso lo que está pasando con la triste historia de despedida de Shakira de la tierra en la que nacieron sus hijos y en donde deja a su ex, Piqué. El día más esperado para Shakira y sus hijos llegó. El sábado primero de abril marcaría el fin de una etapa que dejó dolor, separación y tristeza en todos los involucrados. Este día Shakira abandonó definitivamente Barcelona, la ciudad que vio a sus hijos nacer, para salir en la búsqueda otra vez de la felicidad, tal y como ella misma aseguró. Atrás quedaron sus padres con serios problemas de salud, haciendo más difícil para Shakira estar físicamente presente. Deja también el cariño de sus fans. Y para Sasha y Milán empezaría la separación con su padre y sus abuelos maternos, quienes se convirtieron de la noche a la mañana en el blanco de ataques mediáticos. La última noche fue su hermano Tonino a quien se le vio entrar al parqueo, encontrándose una escena surrealista de fanáticos, uno de ellos, que tocaba melancólicamente el acordeón, mientras un helicóptero vigilaba desde el aire la casa de la cantante. Los fans esperaban que Shakira se asomara una última vez a su balcón, pero ahora hasta la ventana del elevador estaba cerrada. La noche anterior a la partida, Piqué llegó a despedirse de sus hijos, encontrándose con paparazzis que le esperaban a pesar del frío y la hora. Gerard Piqué, a las 10 de la noche, aparece en casa de los padres para despedirse de sus hijos en el hogar donde han vivido los últimos 13 años. A las 12 de la noche llevamos 15 horas de guardia y aquí estamos apostados a las puertas de Shakira. La madrugada fue larga y en la casa de la colombiana seguían entrando y saliendo vehículos. Finalmente salió el sol y llegaría el momento de decirle adiós a su casa y a los fans que le esperaban para un último encuentro. ¡Sakira, una foto! ¡Sakira! ¡Adiós, que vaya bien, cariño! ¡Que vaya muy bien, Shakira! Su último contacto con la prensa española, que por meses la acompañó, fue de agradecimiento mucho. Ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Shakira, por todo. Ya dentro de la terminal aérea, su inseparable Tonino está firme, acompañándola en este momento, ante la mirada incrédula de los empleados. Shakira se despide de España desde las alturas, grabando en su memoria el mar Mediterráneo, bañando las costas de Barcelona, la ciudad que la acogió con amor y hoy le deja un aprendizaje que ella comparte con sus fans al escribir. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Wow, realmente conmovedoras esas imágenes que estamos viendo. Está diciendo adiós a una vida, una vida en familia, una vida con un esposo, un sueño que ha sido truncado y que creo que hoy se cierra ese ciclo cuando ella comienza esa nueva vida sola, con sus hijos. Yo creo que esto es como que el momento donde te golpean todos esos recuerdos, porque si bien estos últimos tiempos han sido muy difíciles para ella, ahí nacieron sus hijos, vivió ese amor tan grande y tan profundo con Piqué. Sí, totalmente. Porque, o sea, yo imagino, y para él también debe ser muy difícil ver a sus hijos, irse, o sea, es un cambio muy fuerte para ellos. Sí, pero no solamente, yo creo que el irse y pensar en esto como algo trágico, creo que también lo tenemos que ver como un nuevo capítulo, algo nuevo para Shakira, algo bueno. Creo que va a ser muy padre que esté de este lado con sus fans aquí pegados en la Colombia. Igual hay un luto, Alex, igual es un proceso que van a tener que ir viviendo. Yo creo que todavía no ha llegado la felicidad realmente para ella. Gracias por ver el video.